El día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de Minecraft En este vídeo podremos dibujar cualquier mob de Minecraft Y automáticamente nos convertiremos en el mob que dibujemos en la vida real Siiii Comencemos Aquí nos encontramos en mi recla Y mucha atención porque mirad lo que tengo delante mío Un edificio en medio de una aldea de Minecraft No tiene mucho sentido Ya que estas casas son muy pero que muy antiguas Como es posible que los arquitectos aldeanos hayan construido crear semejante rascacielos Veamos que hay en su interior Tenemos un ascensor Subimos y... Bueno, bueno Tenemos paneles Veamos de que se trata este vídeo Dibuja cualquier mob de Minecraft y te convertirás en ese mob en la vida real Completa las líneas de los muros con los ítems correspondientes Y por cada muro completado podrás dibujar dos mobs para convertirte en ellos en la vida real ¿A qué esperas? Cualquier mob es posible ¡Uuuuh! Y por aquí tenemos el pincelillo Por lo tanto deberemos de completar los muros El primero nos piden azúcar Y tendremos que colocar tres de azúcar en esta línea En la segunda línea nos piden un champiñón rojo Y por último tinta de calamar Así que necesitamos tres ítems de cada uno de estos Supongo que tendré que pulsar el botón como siempre Y dibujaremos el mob de Minecraft en el que nos queramos transformar Venga, vamos a la aldea Lo primero que necesito es caña de azúcar Y justo por acá tenemos un río Y ahí hay caña de azúcar ¡Perfecto! Además mirad lo que tenemos justo al lado Un champiñón rojo Oye, tenemos todos los ítems aquí cerquita Por cierto, hay que agarrar tres, no solo uno ¡Tenemos que agarrar muchos champiñones! Venga, tres champiñones, ya los tenemos Y por último, tres tintas de calamar Venga, ¿dónde hay calamares? Por acá tenemos más caña de azúcar que ya no queremos Y ahora que quiero calamares no hay por ninguna parte, únicamente hay salmones Es muy extraño que no hayan hizo... Es que no hay ningún calam... Por aquí tenemos calamares Vale, perfecto Al no tener espada tenemos que darle con el puño, con la mano Venga, pa' tu casa Dame un poco de tinta Que no me queda para el bolígrafo Atención porque pierdo oxígeno Y aquí tenemos el primero Cuidado, cuidado que me ahogo Y además nos ha dado dos sacos de tinta Ahora solo necesitaríamos uno más Así que venga, rápidamente Antes de que me ahogue Aquí lo tenemos apresado, de aquí no puede escapar Esto se acaba de meter para dentro de un bloque ¿Cómo ha hecho eso? Venga, 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 déjame la tinta Y tenemos cinco saquitos Suficientes Primer muro completado Y tenemos... Uy, cuidado que me caigo al río Y tenemos que pensar en qué mob nos queremos convertir Recordad que puede ser cualquiera ¡Uy, una herrería! Veamos a ver qué tiene No me había fijado ¿Qué tendrá la herrería? Dime que hay diamantes Dime que hay algo ¡Oh! Tenemos pico Tenemos algo de pan Una montura que no quiero para nada Y una pequeña... Vale, vale, vale Muy bien, eh Por cierto, los saplings tampoco los quiero ¡Volvamos! Creo que ya sé en qué me quiero convertir Vais a flipar Subimos por el ascensor Vamos a colocar las cañas de azúcar en su correspondiente lugar Después los champiñones de color rojo Y por último los saquitos de tinta Le damos al botón y lo hemos hecho correctamente ¡Uy, pero que muy bien! Ahora nos tenemos que convertir en... A ver, vamos a dibujar ¿Qué os parece si nos convertimos en nada más y nada menos? A ver si me sale porque dibujo fatal ¡Que en un dragón! Veamos, únicamente vamos a dibujarle el cuello Y quiero convertirme en el dragón de LED Así que le dibujamos el ojo de color morado Y el resto del cuerpo tendría que ir en un color más oscurito Venga va, mismamente lo vamos a poner de color negro Y después ponemos aquí unos dientes Para que se entienda que es ultrapoderoso Ahí los tenemos ¿Creéis que se entiende bien? Mira, de hecho le vamos a poner un poco de aliento de dragón ¿Por qué no me pone el color morado? ¡Se me ha bugueado y no me deja cambiar los colores! ¡Qué cosa más rara! Le vamos a poner un poco de aliento de dragón de color moradito Y yo creo que se entiende perfectamente Mirad que bonito me ha quedado ¡Tres, dos, uno y... ¡Mirad! ¡Soy un dragón! ¡Puedo echar fuego por la boca cuando hablo! ¡Ara todos mis haters! ¡Increíble! Chicos, cada vez que hablo me sale fuego por la boca ¡Soy un dragón de Minecraft en la vida real! ¡Qué calorcito tengo! Venga, vamos a dibujar el siguiente Creo que ya sé en qué me quiero transformar Quiero dejar de ser un dragón porque voy a acabar quemando la pantalla ¿Qué os parece si me convierto... Atención, vais a flipar En el primer episodio me convertí en Steve ¿Os acordáis? Y en el segundo episodio me convertí en Alex Pues en este episodio me voy a transformar en un Steve Pero no va a ser un Steve cualquiera Sino que va a ser un Steve realista Vamos a escribirlo ¡Realista! ¡Ya lo tenemos! ¡Tres, dos, uno y... ¡paca! ¡Increíble! ¡Soy un Steve realista! ¡Mirad cómo se me ha puesto la cabeza! ¡Tengo la cabeza cuadrada como si fuera un Steve! ¡Qué gracioso! ¡Me muero de risa! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Soy un Steve realista! ¡Me han convertido en Steve! ¡Soy más cuadrado que en Minecraft! ¡Miradme, me parezco! ¡Soy yo! ¡Según mi skin! ¡Venga, vamos a continuar que no me gusta como me veo! Para poder volver a transformarnos necesitamos un alto horno, también etiquetas ¡Oye, etiquetas! ¡Si no hay etiquetas en el mundo de Minecraft son muy difíciles de conseguir! Y por último, flechas Bueno, las flechas son muy sencillas Espero que los dioses de Minecraft que me han hecho este mundo Hayan sido piadosos y me hayan dejado algún truco por aquí Porque conseguir etiquetas es prácticamente imposible Tienen que estar por alguna casa Por cierto, ya que estoy me llevo toda esta comida Que nunca viene mal En la herrería ya habíamos visto que no había nada Por aquí no tenemos cofre Y como no están las etiquetas Nos vamos a tener que saltar ese truco Por aquí tampoco hay nada Y no, chicos ¡Me da mi que...! ¡Oh, etiquetas! ¡Vámonos! Ya tenemos las etiquetas Bueno, menos mal, menos mal Y además también tenemos panetitos ¡Gracias, dioses! ¿Qué más necesitamos? Flechas Y para conseguir flechas Creo que había visto grava efectivamente Aquí al lado del río Quiero tres pedernales Para poder craftear mínimo tres flechas Ya tenemos uno Ya tenemos otro Y venga, nos queda el último Vamos a ver si lo sacamos ¡Perfecto! Aquí tenemos el tercero Agarramos maderita De hecho voy a agarrar un puñado Así debería de estar perfecto Y crafteamos palos Ahora necesitamos pollos Mínimo tres plumas ¿Dónde hay pollitos? Y ya que vuelvo por acá Voy a agarrar los pantalones Que nunca vienen mal No pueden estar muy lejos Por estos bosques puede haber gallinas Y solo quiero tres plumas Por aquí hay ovejas Aquí en los bosques de abedules Debería de haber Venga, por favor, dime que hay gallinas ¡Oh, tenemos gallinas! Vale, perfecto Solamente hay una Vale, por ahí tenemos otra No, hombre Pero déjame alguna pluma ¿Quieres que dejarme? ¡No! Por aquí hay más ¡Vámonos! Primera Y nos ha dado dos de una vez Y por aquí hay otras dos Vale, vale, vale ¡Lo tenemos! Mesita Por aquí los palos Por aquí las plumas Y esto por este lado Ya tenemos Bueno, si es que de hecho Tengo más de las que debería No me acordaba que nos daban cuatro Por cada material que conseguí No pasa nada Mejor tener de más Que no tener de menos Ahora, para el alto horno Me hace falta algo de piedra Que es muy fácil de conseguir Prismamente la voy a agarrar de la herrería Y ya que estamos por aquí También me llevo un horno Que nos hace falta para craftearlo De hecho voy a agarrar los dos Que tenemos que hacer tres altos hornos Venga, me la juego Voy a gastar madera Y vamos a ir procesando la piedra Y de mientras necesitamos algo de hierro Menos mal que tengo por aquí el pico Y esto parece ser una cueva Y tenemos hierro Aunque no se ve mucho No estaréis viendo demasiado Pero he agarrado ocho Mirad porque podemos salir por este lado Y ya tenemos carbón Para procesar los materiales Suficiente con esto Y el hierrito me lo llevo también Ahí está Y acá tenemos más Nos hacen falta 15 de hierro Y ya tenemos los 15 Venga, rápido, volvamos Ya tenemos esto casi procesado Y tenemos que procesarlo de nuevo Hay que hacer piedra pulida Agarramos la piedra pulida Ya procesada Y colocamos la mitad del hierro En cada horno Ya prácticamente lo tenemos todo Y mucho cuidado porque se está haciendo de noche Nos lo llevamos Y ya tendríamos todo Venga, vamos a transformarnos Pero antes quiero dormir No vaya a ser que todo el edificio Aparezca lleno de monstruos No me gustaría la verdad Aunque vaya bien equipado Venga, subamos a la planta más alta Y ya desde aquí vamos a craftear Ponemos toda la piedra pulida Por aquí ponemos 3 veces 3 de hierro Y en el medio colocamos los hornos Ya tenemos 2 Y claro, me haría falta un horno más Bueno, no hay problema Lo crafteamos Y ahora sí Lo tendríamos hecho Ponemos los 3 altos hornos Por este lugar Las etiquetas por aquí Y por último Las flechas Y ya lo tendríamos completado Le damos al botón Y llegó la hora de dibujar A ver, hay que pensarlo muy bien ¿Qué os parece si en vez de dibujar un mob Dibujamos una acción? Por ejemplo Vais a flipar Ya lo veréis ¿Qué os parece si me dibujo a mí de perfil? Vamos a hacerlo tal que así Con la boca abierta Intentando comer Nada más Y nada menos Bueno, este supuestamente soy yo No me parezco mucho Pero bueno Con la lengua y todo ¡Ja, ja, ja! Y vamos a comernos a nada más Y nada menos Esto creo que no va a salir ni de broma ¡Que a un guarden! Ahí lo tenemos ¡Ja, ja, ja! Y por aquí le ponemos la boquita al guarden Nos pintamos la piel Vamos con la lengüita Y ahora vamos a pintar al guarden de color negro Porque no podemos poner otro color Y los cuernecillos de color morado junto con la boca ¿Creéis que esto funcionará? Venga, le damos a hecho ¡Que me puedo comer al guarden, chicos! Solo aparece cuando abro la boca ¡Qué gracioso! Tal cual como en el dibujo Yo me muero de risa ¡Ja, ja, ja! Pues venga, vamos a dibujar otra cosa ¡Qué gracioso! No me lo esperaba Sí que funciona al 100% ¡Ay! ¡Se me ha ocurrido una cosa! Creo que esto no lo había pensado nadie ¿Qué os parece si me convierto en nada más y nada menos? Bueno, ya sabréis lo que es Básicamente una cabeza gigante cuadrada con tentáculos ¿Quién no sabe lo que es? ¡En un gas! Lo pintamos de color blanco Aunque el fondo ya es de color blanco Le ponemos unos ojitos Ahí está Da igual como nos salga Esto creo que ya se sabe más que de sobra que es un gas Y como que está escupiendo una bola de fuego ¡Increíble! ¡Qué guapo! Le damos y... ¡Soy un gas! ¡No puede ser! ¡Mirad! ¡Estoy en el nether! ¡Mirad! ¡Puedo volar por todas partes! ¿Y no puedo lanzar una bola de fuego? A ver ¡Ah! ¡No puedo! Pensé que sí podía lanzar bolas de fuego A ver si haciendo algo con... ¡No! ¡No puedo chicos! ¡Soy un gas atrapado en el nether! Oye pues es muy gracioso la verdad No os voy a mentir ¡Oh! ¡Se me ha ocurrido una cosa para transformarme! ¡Hala lo que se me ha ocurrido! ¡Oh! Parece que siendo un gas pienso más Necesitamos una caja de música que su crafteo es muy sencillo Únicamente maderita y un poco de redstone y necesitamos un reloj Que necesitaremos 4 de oro y uno de redstone Bueno es muy sencillito Y después un arco Un arco que podemos conseguir de cualquier esqueleto Por cierto Ya que estoy aquí Vamos a hacernos todo el pan Y por si acaso Nunca viene mal tener una espadita Más que nada para los esqueletos Y un hacha para ir más rápido Ahora sí Vayámonos Menos mal que son ítems muy pero que muy sencillos Quería lanzarme pero me da a mí que no Habrá que ir con el teletransportador Esta cueva estaba bastante bien Además ¡Oh! Vale, vale, vale Bien Pensé que el carbón me lo había dejado en los hornos Pero lo tengo conmigo Aquí tengo más hierro Que ya no lo quiero para nada Y solamente quiero ganar profundidad Y encontrar algo de oro Y un poco de redstone Dos cosas muy pero que muy sencillas Me va a tocar minar hacia abajo ¿verdad? Casi seguro que me va a tocar Pues nada chicos Minamos hacia abajo hasta encontrar una buena cueva Y no puedo caerme desde grandes alturas Porque soy un ghast y puedo volar Venga, ¿dónde hay una cueva? ¡Oh! Tenemos cuevote ¡Uy! Tenemos redstone Ya de primeras hemos encontrado la redstone ¿Cuántas tengo? Cinco Voy a ganar un poco más Porque si no me equivoco me harían falta ocho de redstone Ya tenemos diecinueve Así que más que de sobra Ahora solamente quiero un poco de oro Claro, para hacer un reloj necesito cuatro de oro Necesito tres relojes Por lo tanto, cuatro más tres Pues si no me equivoco serían doce Así que venga, quiero doce de oro Y no va a haber ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Me encuentro una cueva y no tiene oro Vaya por Dios Uy, quizá por aquí por arriba sí que haya Hay que averiguarlo Pues compañeros, en esta cueva no hay nada Así que no me queda otra que volver a mirar hacia debajo Y aunque haya lava, me da igual Soy un ghast ¡Puedo volar! En verdad no me da igual, ¿eh? Probablemente acabe muriendo ¡Oh! Pizarra profunda Hemos llegado a la profundidad perfecta para encontrar oro Solamente necesitamos doce y ya lo tendríamos todo hecho ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! Y tenemos... Bueno, 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 bueno Espérate tú que hoy es mi día de suerte ¿Cuánto lo tenemos por aquí? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Tenemos cuatro Bueno, no está mal Cuatro Y por este lado tenemos otros cuatro Y me haría falta otros cuatro Dime que hay profundidad Dime que hay otro Dime que hay... ¡No! Prácticamente ya lo tenemos todo Solo me haría falta cuatro más Venga, que en cualquier lugar lo puede haber Dame un poquitito de suerte Y si me encuentro un esqueleto tampoco me vendría mal De hecho necesitamos un arco ¡Mira! ¡De hecho con la araña! A ver si... ¡No! Me tenía que haber dejado hilo ¡Qué mala suerte! ¡Uf! Que se me caen los mocos, macho ¡Uf! Sí chicos, un gas También se suena a los mocos ¡Oh! Y tenemos un esqueleto Déjame tu arco Déjame tu arco Solo te pido una cosa Que me dejes tu arco ¡Vamos por favor! Pues no Si no puedo esperar a que se haga de noche Y simplemente con unas cuantas arañas Ya lo tendríamos ¡Y! Mirad lo que he visto por aquí ¡Orito fresco para mí! Y justamente tenemos cuatro Lo que necesitaba Así que ya nos podemos ir ¡Vayámonos! Lo mejor va a ser volver por donde hemos venido Así no perdemos tiempo Ya estamos en la superficie Y fijaos que suerte Justos de noche Para craftear tres arcos Necesitaremos nueve de hilo A ver si encontramos muchas arañas Arañitas ¿Dónde estáis? Por aquí tenemos la primera araña ¡Perfecto! Venga por la araña Venga déjame algo de hilo No me lo va a dejar eh Cuidado con el creeper Y no me lo deja ¡Qué mala suerte! Esta me lo tiene que dejar ¡Bien! Y este esqueleto Si me dejase un arco Sería ahí ¡Siguiente araña! Pa' tu casa Y la siguiente ¡Arañita! Ven con papá ¡Vale! Y solo me haría falta un hilo más Y mirad lo que tenemos por aquí Un hilo más Y una araña Que no me deja nada Vaya por Dios ¡Esta sí! Vamos A dibujar ¡Uy mirad que pedazo de rabina había aquí! No nos hubiese venido mal Pero ya es tarde También os digo A ver si me da tiempo a dormir ¡Perfecto! Un ghast durmiendo Lo nunca he visto Venga vayamos a dibujar Ya no hay mucho peligro Volvemos por el ascensor A la planta más alta de todas Y ya tendríamos todo completado Por esta parte Los tres arcos Uno Dos Y tres Nos hacemos un hornito Y claro Tendríamos que poner a procesarlo con madera No había caído en esto Me hace falta un poco más de madera No problem Con esto Más que de sobra Volvamos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser las tres cajas de música Una por acá Otra por aquí Y otra por aquí Las ponemos en su lugar Y solo nos hace falta los relojes Ya tenemos todos los lingotes procesados Y vamos con los tres relojes Ahí lo tenemos Vamos Uno Dos Y tres Le damos al botón Y ya podemos empezar a dibujar Lo que se me había ocurrido antes Lo vamos a dejar para después O mejor dicho Para lo último Ahora me quiero convertir en esto A ver si adivináis que es Es un hombre Con una nariz muy grande Y unos ojos de color verde ¿Sabéis lo que es? Un aldeano realista Veamos a ver como se ve Por aquí lo tendríamos más o menos Y lo repaso en color negro Para que se vea un poco mejor ¡Quiero ser un aldeano realista! ¡Oh, soy un aldeano realista! ¡Miradme la nariz! Y prácticamente tengo la boca donde la nariz ¡No puede ser! Me acabo de convertir en un aldeano realista ¡Qué gracioso! ¡No! ¿Qué le pasa a mi cara? ¡Soy feísimo! ¿Hm? ¿Hm? ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, de verdad Lo más gracioso que he visto nunca Se me ha ocurrido ahora Así sin más No me lo esperaba Venga, ahora vamos a dibujar Lo bueno Lo que se me había ocurrido antes ¿Qué os parece Si cambiamos un poco la habitación? Sé que me puedo transformar En cualquier mob Pero ya que podemos hacer acciones A ver si también nos sirve Para poder hacer estancias Vamos a intentar hacer una habitación Quiero cambiar mi setup Quiero introducirme dentro de Minecraft Por lo tanto Quiero que mi nueva habitación Por cierto Hay que ponerle un poco más de resolución Voy a dibujarla por aquí Ahí está El fondo de color madera Y ahora Ahí está Con más resolución Se ve muchísimo mejor Vamos a ir haciendo Las líneas de las maderas Ahí estaría Básicamente Quiero estar en una habitación de Minecraft Y venga Esto de por aquí También sería de color madera Pero esto de por aquí Como podéis ver Hacemos las ranuras Para que todo esto ¡Qué mal pinta por favor! Tenía que haber puesto Un poco más de resolución Y esto de por aquí Sería la puertecita Tiene una habitación de madera Con una puerta en el fondo Esto no creo que pase Sinceramente Bueno Si no pasa Me transformo en otra cosa 3 2 1 Y Eh Chicos Estoy en una ¿Y la puerta? ¡Ahí la tenemos! ¡No lo! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Por ahí tenemos la puerta! ¡Mirad qué graciosa! Tengo una nueva habitación Tengo un nuevo setup Oye Pues es muy bonito A partir de ahora Vamos a grabar aquí los vídeos Dentro de Minecraft ¡Qué gracioso! ¡Ja ja! No me lo esperaba Que esto funcionase Si es que funciona Todo lo que dibujo Sinceramente Me encanta Hoy hemos dibujado Absolutamente de todo Mirad qué locura Pues amigos míos Me voy a despedir En mi nueva casa de Minecraft Espero que os haya gustado el vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Blablabla Chau!